Ay, amor, dulce veneno, ay, tema de mi delirio, solicitado martirio y de todos males lleno. Ay, amor, lleno de insultos, centro de angustias mortales, donde los bienes son males y los placeres tumultos. Ay, amor, ladrón casero de la quietud más estable, ay, amor, falso y mudable, ay, que por tu causa muero. Ay, amor, glorioso infierno y de infernales injurias, león de celosas furias disfrazado de cordero. Ay, amor, pero, ¿qué digo? Que conociendo quién eres, abandonando placeres, soy yo quien a ti te sigo. Ay, amor, yo quien a ti sigo.